Desde complejas hasta de mínimo acceso, estas intervenciones tienen la experticia de un colectivo que guía la preparación de los más jóvenes. Aquí todos logran sortear las más fuertes dinámicas que impone un salón quirúrgico. Luchamos para que todo se mantenga limpio, estéril, con todas las condiciones que debe tener una unidad quirúrgica, porque es muy importante donde el niño entra solito, sin su mamá, por lo tanto nosotros luchamos para que siempre esté en esas condiciones y esperamos siempre, siempre estamos listos esperando si llega una urgencia. Y para esa circunstancia, la unidad quirúrgica tiene previstas las condiciones. Mientras en la cotidianidad de este servicio, muchos jóvenes dan curso a su trayectoria profesional. El momento más difícil es cuando tienes un paciente grave, pequeñito, en ese momento te pasan tantas cosas por la cabeza y tu prioridad es salvar esa vida y que el niño salga bien. Y bueno, la familia quede satisfecha con el trato y el agradecimiento de la familia, del niño, es para nosotros lo máximo. El niño se recibe siempre en un preoperatorio donde hay dos enfermeras especializadas que esperan el niño. El niño siempre se trata con mucho cariño, siente el momento que se separa de su mamá, pero siempre es recibido con mucho amor. Un proceso difícil para las familias que al concluirlo ellos le devuelven tranquilidad y salud. Atendieron aquí muy bien al niño porque tiene un quiste pilonidal en la parte de los glúteos y entonces tiene que ser operado con anestesia general, hay que entubarlo. Muy buena preparación del anestesista, explicaron muy bien sobre su enfermedad, después cómo iba a ser su recuperación. Estoy muy satisfecho. Y ese ha sido el propósito para procurarles bienestar aún en situaciones complejas de salud. Mayelin del Sol, Notisur.